En la próxima emisión de Testigo Directo Que Diomedes Díaz es incapaz de hacer el daño a nadie 20 años de muerte a Doris Adriana, las fans de Diomedes Díaz y aún surgen algunas dudas sobre el asesinato y el proceso judicial que rodeó al cacique de la Junta ¿Por qué asesinó a Doris Adriana? ¿Cree usted en la justicia colombiana? Como que la ley los está exonorando porque tienen los bolsillos profundos y las cosas no son así Ahora entre la delincuencia es mejor ser corrupto que el ladrón de calle Análisis jurídico Yo viví en la calle, ella fue la que me sacó del Bronx Ella es la que nos sacaba delante a nosotros A este joven le dieron la oportunidad de salir de las drogas de la desaparecida calle del Bronx y lo logró ejemplo de vida en medio del rebusque ¿Dió usted pague? No se pierda estos reportajes en Testigo Directo con Rafael Pobet